hola deseo que estés muy bien en esta edición especial de nuestro mejor canal vamos a ver cómo podemos hacer una pelota geodésica estas pelotas geodésicas la podemos hacer para poner en el pinito de navidad ahora que se acercan las fiestas y bueno tiene un orificio un lugar donde se le pueden poner buenos deseos así que vamos a hacer una pelota de arquitectura sagrada que este es una arquitectura sagrada con proporciones áureas y que además le vamos a poder hacer poner super conductores para que imploten el éter en su interior y de esta manera tengan mejor función para pedido de deseos que es para lo que lo vamos a utilizar así que bueno vamos a ver vamos a pasar a la mesa de trabajo y vamos a ver los materiales con los que lo podemos hacer así que espero que te guste mucho este vídeo y que lo disfrute para hacer estas súper interesantes pelotas geodésicas podemos hacerlas de múltiples formas te voy a mostrar una manera en la que la podemos hacer para esta elaboración necesitaremos de ser posible una regla esto también es opcional necesitamos un compás que bueno el compás también puede ser opcional si no tienes compás podemos utilizar algún elemento redondo para el cual vamos a hacer los triángulo vamos a hacer un triángulo y con a partir de este triángulo vamos a hacer los moldes un molde como éste con el cual vamos a hacer nuestras pelotas en el caso de ésta es una cartulina que ya tenía dibujada y bueno se hace un molde así y con este molde vos podés hacer un montón de pelotas geodésicas como éstas entonces para hacer este molde vamos a hacer cada los triángulos estos para hacer un molde bien hecho y bueno podemos utilizar una regla y compás y si no podemos utilizar un red un redondel al un círculo algo con lo que podamos hacer un círculo vamos a necesitar tijera y si no tienes tijera podemos usar cúter y si no se puede cortar así doblando la y raspándola y vamos a necesitar pegamento de ser posible si tenemos vamos a necesitar poder utilizar súper conductores y si tenemos mejor hormuz ahora tenemos diferentes tipos de hormuz que le podemos poner en el interior de nuestra pelota un superconductor y en el exterior otro superconductor para que haya una diferencia de potencial y bueno de alguna manera enviar la energía hacia el interior para que implote luego necesitaremos algunas cartulinas de colores una carta alguna cartulina o un papel grueso blanco para empezar a hacer los moldes y bueno para algunas algunas piezas que podamos llegar a necesitar y un hilito en este caso tengo un hilito dorado que se consiguen en las casas donde venden artículos de billutería artículos de decoración donde venden hilos y esas cosas se consiguen estos hermosos hilos que se usan para decoración y bueno puede utilizar de esto si no puede utilizar este que es un hilo encerado o podemos utilizar cualquier hilo común que tengas hasta incluso bueno hilo de coser algún hilo de coser grueso con eso no hay problema vamos a pasar a la elaboración bien como te decía para esta elaboración vamos a necesitar hacer un molde un molde como éste si te fijas bien acá tenemos nuestra pelota geodésica que esta pelota tiene si te fijas son 20 caras esta figura se llama pico saedro tiene 20 caras tiene 5 caras arriba 10 caras en los en los costados y 5 caras más abajo si lo vemos entonces para hacer esto son 5 como verás acá tengo un molde que ya lo he cortado tenemos las 10 centrales y cada una de estas con sus alitas las vamos a ir doblando así doblando y pegando y de esta manera vamos a ir armando nuestra figura también vamos a necesitar un pincel para el caso de que hagamos la mezcla y un recipiente donde podamos mezclar el adhesivo yo uso una cola diluida puede ser adhesivo o la cola blanca viene también adhesivo para papel blanco y un recipiente para mezclar estos elementos en el caso que tengamos los super conductores si no lo podemos hacer solo con una boligoma de estas que vienen en pasta que también funciona así que vamos a hacer un molde que tiene 10 triángulos 3 hileras de 20 triángulos cada y cada hilera y para esto vamos a hacer el triángulo depende del tamaño del triángulo va a ser el tamaño de la pelota que hagamos esta es una pelota que hago con un con un con un triángulo de 4 centímetros de lado y me queda una proporción áurea de 81 milímetros si te fijas acá tenemos aproximadamente 80 81 82 que bueno es una proporción áurea y estos triángulos tienen 4 centímetros acá tengo un círculo vamos a ver dos formas de hacer triángulos la primera forma que tenemos hacer triángulos con un algo que podamos hacer un círculo vamos a cortar un círculo en algo que tengamos preferentemente blanco para hacer un molde de un triángulo ahora tenemos un triángulo un círculo tenemos el círculo una vez que tenemos el círculo necesitamos marcar el centro del círculo así que para eso lo vamos a doblar a la mitad si te fijas exactamente la mitad lo hemos doblado a la mitad ahora lo doblamos a la otra mitad exactamente a la otra mitad y de esta manera tenemos las dos mitades nos queda el puntito en el centro con ese puntito en el centro con ese puntito en el centro lo que necesitamos hacer es lo siguiente vamos a doblar las aristas los lados los vamos a doblar hasta el centro que justo llegue el borde hasta el centro de esta forma vamos a hacer tres arcos que van a pasar por el centro y uno a continuación del otro el siguiente el siguiente como ves el siguiente a continuación exacto y va hasta el centro el siguiente también ya a continuación de los dos y va hasta el centro de esta muy sencilla forma ya tenemos un círculo que hemos hecho con este círculo un triángulo equilátero y con este triángulo vamos a poder hacer nuestro molde ahora otra forma que tenemos con un compás una línea recta de 4 centímetros en este caso yo lo voy a hacer de 4 centímetros porque da más o menos 81 milímetros que estos 81 milímetros es una proporción áurea porque 8 más 1 da 9 entonces con el compás marcamos una línea bueno me quedo un poquito más grande no pasa nada entonces ahora con la regla marcamos desde el punto hasta el punto de convergencia de los arcos superior que si nos fijamos es exactamente la misma medida y ahora a la otra convergencia superior de esta forma tenemos nuestro triángulo equilátero muy bien ahí tenemos nuestros dos triángulos equiláteros bueno uno es un poquito más grande que el otro no pasa nada cualquiera de las dos formas funciona para hacer nuestro molde ahora necesitamos un material un poquito más grueso para hacer el molde lo vamos a hacer así si tenemos esta es una hoja de dibujo y en esta hoja de dibujo vamos a agarrar si no tienes una puedes hacer una recta con un lápiz yo en este caso voy a hacer voy a dibujarlo directamente de acá y bueno para guiarnos podemos marcar un par de puntos con nuestra altura la altura que queremos aproximadamente marcamos una recta un par de puntos marcamos marcamos una recta para orientarnos y bien ahora es muy fácil vamos a proceder a ponerlos lo mejor posible lo más ordenaditos posible marcando la línea al ras de la línea inferior y así vamos a hacer como te digo si vas a hacer muchos si querés armar tu arbolito de navidad y no tenés para comprar las pelotas de navidad podés hacer muchas de estas o podés hacer con los como souvenir para el cumpleaños de algún niño o podés hacer para regalar dos, tres, cuatro, cinco, seis ah, son cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco acá, cinco acá a continuación fíjate que pongo el triángulo en la convergencia de los dos triángulos de arriba y acá vamos a necesitar este este lo voy a hacer al revés para la base del triángulo superior y acá vamos a poner nuestra última hilera de triángulos y ahí lo tenemos a ver, a ver cómo es esto bueno, nuestro molde que llegó hasta ahí sí sí, acá le hicimos una de más muy bien ahora procedemos a cortar por las líneas como se puede ver tenemos tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco este no va uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco y la orejita que va a ir pegada atrás así que vamos a ir proceder a cortar y acá tenemos nuestro molde espero que te guste mucho este vídeo compartilo suscríbete dale me gusta y bueno espero que lo estés haciendo y estés poniéndole tus buenos deseos para que entre todos deseemos la paz mundial para todos también le podemos poner cristales de cuarzo le podemos poner monedas adentro lo podemos usar de alcancía y bueno no solamente tiene uso para las fiestas ahora que vienen las fiestas sino que lo podemos usar para en cualquier momento del año tener un acumulador de orgánico orgónico de deseos con proporciones áureas y que bueno va a estar resonando el universo dentro de él y va a estar deseando el universo ese deseo que pongamos en su interior así que te deseo que estés muy bien muchas gracias por ver este vídeo hasta luego muy fácil de hacer esto lo pueden hacer un niño tranquilamente se lo pueden enseñar a hacer a los chicos y así aprenden a hacer construcciones geodésicas lo podés hacer un poco más grande y puedas hacer una casita para que jueguen con los muñecos puedes hacer varias y pueden hacer un barrio geodésico las casas del futuro van a ser así así que es cuestión de que nos vayamos acostumbrando van a ser de barro y super construcciones estas construcciones son super resistentes resisten el viento resisten distribuyen mejor la luz y son construcciones con proporciones áureas que eso hace que sea muy bueno vivir dentro de ellas y 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